Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Este caballo va suelto sin herradura, va haciendo duro las claves son de la rumba El novio viene desde la cura, ábrele paso a lo real que pa' tomar tengo la cura Dale prieta, afinta y aprieta, pa' que tú sientas el piquete de esta pimienta Pa' la panquita con ceibos de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la mirilla Tú te besa mi chula, no lo bailes sosa, mueve tu cuerpo pa' que tú veas como goza Pásame el rolo por mucho kilometraje, en sentido mi tigreaje Dale de lao, tú tienes el suelo, me sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado, pegao Báigalo conmigo en la esquina, fincao Mueve mami, dale de lao, tú tienes el suelo, me sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado, pegao Báigalo conmigo en la esquina, fincao Dile a mi, muévete mulata pero mueve la cintura Muevete bien suave, ponle esa bronzura Y mueve tu cadera, muévela hasta el ajo Que en la discoteca contigo me empajo Que baile mi chula, Marti y Carolina, póngale sabor porque voy de encima Andy con el diante y gozan un montón, mezcándole a Santa con el reggaetón Pero dale de lao, dale Pelomira pero dale de lao, de lao Que mi libre traje una olla, que cocina las adultas que le gusta a to' mi colla Pa' la negrita chocoladosa, pa' la gata piel canela y la rubia bravucona Que le da duro a esa punqueo, que sabe en mi tarima y en el maestro guapeo Camino sin miedo, que vengo mal duracán, soy hombre duro, el tarta de Guayacán De cada vida, uno se encuentra mucho por tinta Me cuento y me voy un tremendo por esta vida Necio, por eso es que yo trato en el tropiezo Tu asesor dando el provecho Ni tus muchas relaciones, ni tus conexiones Van a parar mis bendiciones Si los endulzan todo lo que tú me salas Mi pana, tú no tienes esta pista bacana Pasando el rolo por muchos kilometrajes Encendido mi tigueraje Dale de lao Tú tienes el swing con el sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao Pegao Báilalo conmigo en la esquina fincao Mueve mami dale de lao Tú tienes el swing con el sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao Pegao Este masacote ahora baja pesao Muévete mulata pero mueve la cintura Muévete bien suave ponle esa brosura Y mueve tu cadera Muévela hasta lao Que en la discoteca contigo me pago Que bueno Pongale a Marti Carolina Pongale sabor porque vuelve encima Así con el Yankee goza un montón Vencando la salsa con el reggaeton Pero dale de lao Dale pero mira pero dale de lao De lao Mi cochito de Titi Esos labios que está bien Dale de lao Dale de lao Muchos saobos pa tu cuerpo Porque tu lo sabes negra Tiene sabor a melao Dale de lao Las hojas blancas están cayendo Pero quien no sabe que el acrochipabo está probao Dale de lao Mango piña pa la niña Dulce coco pa la mami Que lo bailan aficao Dale de lao Dale pero mira pero 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 dale de lao De lao De lao Ya 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 Lao Lao Gracias.